Aunque no me lo crean, vamos a aprender a tocar esta canción en todas las tonalidades. Quédense en este video. Dale amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Yacian Mora y bienvenidos a un nuevo video. En el video de hoy vamos a aprender algo muy interesante, extremadamente interesante. Síganme importantísimo, síganme en Instagram, que en Instagram estoy subiendo mucho contenido que aquí no puedo subir. Ahí estamos viendo tips, pedales y un montón de cosas que yo sé que les va a servir y les va a funcionar. Y es que vamos a aprender a tocar la canción Waymaker en guitarra acústica, pero la vamos a aprender a tocar en todas, todas las tonalidades que hay. En todas. ¿Por qué? Muchas veces esta canción la canta un hombre, la canta una mujer, entonces muchas veces toca modularla, toca ponerle otra tonalidad. Entonces en este tutorial vamos a hacer todas en guitarra acústica. Así que quédense en este video. Algo importante que necesitamos para tocar esta canción en cualquier tonalidad es algo que se llama capo traste. Esto, el capo. La verdad no es costoso, es una inversión de 5 a 10 dólares máximo. No son caros, son muy buenos y ahora sí vamos con el video. Listo, esta canción que hizo Priscila en español, la tonalidad original es si bemol. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Prácticamente cogemos el capo traste aquí y empezamos con esta nota acá. Vamos a tocarla en la original, ¿sí? Aquí ya tengo el coro para que ustedes lo puedan escuchar. Aquí está. Vamos a hacer estas notas. Vamos a hacer un Re, tocando esto en el traste número 1. Sería Re, un La mayor, un Mi mayor y un Fa sostenido menor. ¿Cierto? En este caso yo el Fa sostenido menor no lo toco así, sino lo toco así. Que sería la cuerda, solo aprimir la cuerda número 3 en el traste 3 y cuerda número 5 y 4 en el traste 5. Esa es la posición del Fa sostenido menor. Pues sonaría en la canción original de la siguiente manera. Así iría. Aquí prácticamente ya pues tocamos lo que es la canción original en la tonalidad de si bemol. Ahora, vamos a irle subiendo de a medios tonos. Entonces en este caso le voy a subir medio tono a la canción y medio tono al capo traste y vamos a tocar exactamente lo mismo. Estábamos en si bemol, medio tono después de si bemol, estamos en si mayor. Voy a subirle si mayor a la tonalidad, medio tono después a la canción y sonaría de la siguiente manera. Prácticamente porque son estos cuatro acordes, toda la canción son cuatro acordes. Entonces siempre son los mismos cuatro acordes. Aquí estamos en si mayor. Si ustedes les piden la canción en si mayor, pues ya saben, tocamos estas posiciones con el capo traste acá. Vamos a subirle medio tono más. Estaríamos ahora en do mayor. Entonces medio tono después y tocamos exactamente lo mismo y sonaría de la siguiente manera. Ahí ya tocamos en do mayor. Ahora, vamos a tocarla en la tonalidad de do sostenido mayor. Obviamente le subimos medio tono al capo traste, medio tono a la canción y sonaría de la siguiente manera. Aquí ya prácticamente le tenemos en do sostenido. Perfecto, ¿no? O sea, está muy bien. Ahora, también hay otro método. Hasta aquí vamos a ir en el do sostenido. Ahora, vamos a tocarla sin el capo traste y nos vamos a devolver otra vez a do mayor. Vamos a tocarla en do mayor sin el capo traste. Sonaría de la siguiente manera. Entonces, aquí en do mayor, ¿cómo serían las notas en do mayor? Hice un fa, pero en vez de hacer todo esto simplemente quité la cejilla, dejé esto aquí igual y esto lo puse en la cuerda dos, traste uno. Y esto es un fa mayor, max siete. Me suena muy chévere. Luego un do mayor, normal. Luego un sol. Y luego un la menor. Esas son las notas. Si se dan cuenta, fa, do, sol, la menor. Aquí estamos en do mayor, ¿listo? Ahora, si la quiero en do sostenido, que era lo mismo que hicimos en la tonalidad de la anterior, colocamos el capo traste y tocamos exactamente lo mismo. Do sostenido. Ahora, si la queremos en tonalidad de re, medio tono adelante, medio tono adelante y tocamos exactamente lo mismo. Cierto, ahí está en tonalidad de re, tonalidad de re sostenido. Aquí está. Ahora, vamos a la tonalidad de mi mayor. La de mi mayor es algo muy chévere, no vamos a necesitar el capo traste. Empezamos en un la. ¿Cierto? Luego un mi. Un do sostenido, un la, un si. Y un do sostenido menor. ¿Cierto? Sonaría de la siguiente manera. Ustedes dirán que obviamente la canción suena, las voces suenan muy chillón. Pero obviamente, digamos, esto no importa. Simplemente para el ensayo. Y ustedes pueden intentar, digamos, en mi, esta tonalidad será como para hombre. Caminos, cumples promesas, lucen tinieblas, mi Dios, así eres tú. Si se dan cuenta, obviamente, pues como la canción la canta a la mujer y la estamos subiendo, pues suena así. Pero digamos, por un hombre sería. Perfecta para la tonalidad de un hombre. Tonalidad de Fa, lo mismo. Ponemos el capo traste. Tono adelante sonaría de la siguiente manera. Tonalidad de Fa, vamos a la tonalidad de Fa sostenido, pero ya no le vamos a seguir subiendo, sino le vamos a bajar. Para que ya no suene tan, tan así como está sonando, que ya está sonando mi chillón. Vamos a Fa sostenido. Sería acá. Sería acá. Fa sostenido. Ya suena, obviamente, más abajo, como voz de hombre. Entonces, aquí sería. ¿Listo? Estamos en la tonalidad de Fa sostenido. Ahora, vamos a ir a la tonalidad de Sol. Tonalidad de Sol es quitar el capo traste y las notas serían. Un Do mayor, un Sol, un Re y un Mi menor. Suenaría de la siguiente manera. ¿Sí ven? Sol sostenido, capo traste, cuerda número uno. Traste número uno. Estamos en Sol sostenido mayor. Ya empieza a sonar más acorde a la original porque ya le dimos la vuelta. Sonaría de esta manera. Si la vamos a tocar, estamos en Sol sostenido. Vamos a tocarle en La mayor. La mayor ya estamos volviendo a la normal. Quitamos el capo traste. Ahora, vamos a tocarla en la tonalidad de La. ¿Sí? Tonalidad de La sin capo traste. Y empezamos. Y ahí prácticamente está todas las tonalidades. Y volvemos al Si bemol, la original, que simplemente ponemos el capo y acá tocamos esta parte. La parte rítmica simplemente es mano derecha y mirar dinámicas. Si la canción está abajo, pues tocamos suave. ¿Cierto? Si la canción va subiendo, pues le damos más duro. Y ya, prácticamente eso es toda la canción. Espero les haya servido y les haya gustado. Listo amigos, muchas gracias por ver este video. Espero les haya servido y les haya gustado. No olviden suscribirse a este canal. No olviden darle a la campanita para que puedan mirar todos los videos que recientemente estamos subiendo. Dios los bendiga. Síganme importantísimo. Síganme en Instagram, que en Instagram estoy subiendo mucho contenido que aquí no puedo subir. Ahí estamos viendo tips, pedales y un montón de cosas que yo sé que les va a servir y les va a funcionar. Dios los bendiga, que estén muy bien. Recuerden que si quieren apoyar este canal, abajo en la descripción hay un link para que puedas apoyar este canal y podamos seguir creciendo. Dios los bendiga, que estén muy bien y recuerden que en todos estos trastes hay mucho que aprender. Dios los bendiga y chao. Dios los bendiga y chao.